En el último vídeo de secuestro legal comentábamos datos y chifras extraídos de este boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia número 22. Pero hay más informaciones en este documento, muy relevantes, pues muestran claramente la forma de actuar y la progresión de los servicios sociales. En relación al tema de los niños tutelados injustamente. En particular, el último de los datos que mostraremos en este vídeo es verdaderamente terrible y muestra hasta qué punto esta es una situación del todo intolerable. En primer lugar tenemos este gráfico que muestra esta progresión ascendente y disparada de las tutelas frente a otro tipo de guardas, en principio menos invasivas, que caen en proporción. Medidas como guardas voluntarias, guardas sin declaración de desamparo o intervenciones provisionales por alguna situación de urgencia. Todas ellas desaparecen en favor de esta figura que permite a los servicios sociales arrancar a los niños de brazos de sus familias. Así que vemos que, como en cualquier modelo de negocio, cada año aumenta la cifra de menores tutelados. Excepto entre 2015 y 2016, donde hay una cifra muy similar, después tenemos, pasa de 6.956 a 8.212 en el 2017, el año siguiente 9.680, el año siguiente 13.802. Y es que este, como hemos visto anteriormente, desde luego es un negocio corrupto y criminal que genera miles de millones de euros todos los años. Donde ninguna parte de ese dinero se emplea para ayudar a familias con situaciones temporales de necesidad de cualquier tipo. Todos esos millones de euros solo empiezan a moverse una vez que los servicios sociales se llevan a estos niños de sus familias. ¿Y por qué se llevan a estos niños de sus familias? La mayoría de la sociedad que desconoce la realidad de esta situación cree verdaderamente que los servicios sociales están para servir a la sociedad y los servicios de protección del menor están para proteger a los menores. E imaginan que en la mayoría de los casos, estas instituciones se dedicarán a rescatar niños que están sufriendo graves situaciones de malos tratos. Cuando podemos ver que según sus propias estadísticas, la gran mayoría de situaciones calificadas como maltrato corresponden a un epígrafe llamado negligencia, totalmente ambiguo e inespecífico, que muchas veces se refleja en los informes con palabras como falta de habilidades parentales, teniendo en cuenta que incluso acusaciones graves de malos tratos físicos, abusos sexuales o psicológicos hacia los progenitores se han demostrado muchas veces no tener ningún fundamento, es fácil comprender que la absoluta gran mayoría de estas situaciones de desamparo y de tutela son absolutamente falsas y muy difícilmente se da a una situación en la que unos padres merezcan ser despojados de sus hijos. Aquí nos dan un gráfico de evolución de notificaciones por gravedad de estos supuestos malos tratos. Podemos ver que de todas formas aquellos calificados de leves o moderados han estado siempre muy por encima de los calificados de graves. Vemos que estos supuestos graves tienen una trayectoria ascendente, mientras que los calificados de leves a partir del 2017 tienen un descenso abrupto. ¿Debemos pensar que a partir del 2017 ha habido una especie de tendencia o moda de los progenitores a abusar menos moderadamente? ¿O es más lógico pensar que lo que cambia es simplemente la calificación de unos hechos cualesquiera con la total impunidad de la que gozan los servicios sociales para tratar de mantener esta noción de que lo que hacen es rescatar a niños maltratados? En el gráfico de la evolución de las notificaciones por ámbito de procedencia también vemos algunos movimientos espectaculares en estas líneas. La procedencia de los servicios sociales siempre ha sido superior y sigue ascendiendo. En este caso vemos el desplome total de las procedencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como el descenso de los procedentes del ámbito sanitario que de todas formas siempre han estado en último lugar. Aunque por supuesto la intervención de la policía o del personal de los hospitales, etc., en ningún caso garantiza que estas situaciones se produzcan con justicia en ningún caso demuestra que estas acusaciones sean reales y tenemos muchos ejemplos en que estos sectores han sido colaboradores activos de toda esta trama es lógico pensar que de una parte en aquellos posibles casos en los que sí hubiera una situación de maltrato sería más lógico que hubiera una intervención policial sería más lógico que hubiera un estudio médico en todo caso los cuerpos policiales o los servidos médicos deberían elaborar informes completos realizar estudios e investigaciones y aportar algún material más sólido, más contrastable y peritable en un juicio que los servicios sociales que como decimos gozan de total impunidad y se limitan a elaborar sus informes llenando páginas y páginas con un corta y pega que nadie va a comprobar en absoluto. También vemos que están en una trayectoria ascendente las notificaciones procedentes del sistema educativo y del epígrafe otros que puede ser cualquier tipo de denuncia anónima y esta tendencia se está viendo favorecida por las últimas leyes llamadas de protección del menor que incitan a la delación y a la denuncia de los progenitores ante el más mínimo indicio sin necesidad de ningún argumento sólido. Con los datos de motivos de bajas en centros de menores de edad nos adentramos en el terreno de lo absolutamente increíble. Como en años anteriores entre los motivos de las bajas destaca el apartado por otras causas que supone un 54,33 del total lo que refleja la necesidad de realizar una revisión de la clasificación de los motivos de baja para que resulte más operativa. La reintegración a su familia alcanza el 9,6% de los motivos de baja levemente superior al 9,3% registrado en el año 2018 mientras que el 30,37% ha dejado el centro por llegar a la mayoría de edad porcentaje mayor al 21% registrado en el año 2018. Resulta totalmente chocante que la gran mayoría de motivos de bajas sea el apartado por otras causas. ¿Qué quiere decir por otras causas? Según el informe las producidas en el periodo debido a alguna causa o intervención diferente a las especificadas anteriormente lo cual quiere decir que 9,266 menores que estaban internados en centros han sido dados de baja del sistema de tutelas no porque hayan sido reintegrados a su familia no porque hayan alcanzado la mayoría de edad no porque hayan pasado acogimiento familiar y tampoco porque hayan sido adoptados aunque no se refleja en este gráfico si veremos a continuación en los motivos de baja en acogimiento familiar que este tampoco es el caso. De todas formas nos dicen que el número de menores adoptados en ese año es de 626 ¿y cómo es posible que la gran mayoría de niños que causan baja en el sistema sean atribuidos a otras causas inespecíficas? En este tipo de estadísticas y datos uno esperaría que este apartado de otras causas fuera un apartado o un número marginal un 0, algo un 2% atribuible a fallos de notificación en este caso es el 54,33% y no solo eso sino que nos dicen como en años anteriores esta situación se repite en las bajas en acogimiento familiar sumándole una declaración delirante donde nos dicen el mayor número de bajas en acogimientos familiares se produce en el epígrafe por otras causas 33,30% si bien los datos indican que la mayor parte de las bajas consignadas en acogimiento familiar sigue produciéndose por mayoría de edad 29,54% ¿cómo que la mayor parte de las bajas es el 29,54%? ¿nos están diciendo que 29,54% es un número mayor a 33,30%? dejando esto de lado vemos que igualmente aquí el mayor número de bajas consignadas o registradas en el régimen de acogimiento familiar no corresponden a la reintegración del menor a su familia a su mayoría de edad a una adopción al paso a acogimiento residencial ni paso a tutela voluntaria de los acogedores son otras causas no especificadas que en este caso corresponden a 1,175 menores sumados a los 9,266 menores desaparecidos aparentemente de los centros tenemos un total de 10,441 menores dados de baja del sistema de tutelas de protección a la infancia por motivos desconocidos así es que nos están diciendo que en el año 2019 los servicios sociales se llevaron a 13,802 niños de sus familias y a la vez dan por desaparecidos a casi 10,500 cuando decimos desaparecidos tampoco estamos hablando de desapariciones denunciadas sino de literalmente desaparecidos si buscamos una noticia referente a los niños desaparecidos en 2019 encontramos que de 17,000 1,500 estaban tutelados y el 90% de esos 1,500 fueron marchas voluntarias con lo cual entendemos que además de esos 1,500 muchos fueron encontrados posteriormente de 1,500 a 10,441 ¿qué ha sucedido con esos niños? ¿simplemente se han volatilizado? tenemos esta desfachatez y esta situación absolutamente insostenible donde estas organizaciones criminales están secuestrando niños de brazos de sus madres y de sus padres con la excusa mayormente de que estos son negligentes y no están capacitados para cuidar de sus hijos mientras con total desvergüenza admiten tranquilamente que muchos de estos niños están siendo prostituidos son víctimas de redes de pedofilia pornografía infantil drogas desarraigo delincuencia y muerte y ahora tenemos que sumar a todo eso que están haciendo desaparecer por decenas de miles a estos niños sin ninguna consecuencia ¿qué tal eso para una negligencia? estamos alcanzando una situación absolutamente delirante con este tema donde la más abyecta criminalidad y las situaciones más trágicas suceden a plena luz del día son completamente admitidas por sus perpetradores y la sociedad sigue dormida e indiferente mientras vemos como año tras año las cifras de menores secuestrados por el sistema aumentan continuamente cuanto más vais a esperar para abrir los ojos a o no 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 Gracias.